Ya estamos con Vanessa Quiroga. Vanessa Quiroga es la mujer símbolo ahora, porque ella es una víctima del terrorismo. Hace 29 años, también en julio del año 1992, ocurrió esta terrible masacre en Tarata. Vanessa tenía tan solo 5 años de edad. Su madre estaba vendiendo en la calle cuando ocurrió este terrible atentado donde ella pierde la pierna. Y hoy vamos a estar marchando en Tarata. Vamos a ir todos para allá. 13.30 de la tarde para recordar este fatídico día. Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida a PBO Concluyatoria. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hoy es un día especial, un día importante para todas las víctimas del terrorismo, que recordamos los 29 años de captura de la bestia, ¿no? De Abimael Guzmán. Que el día de ayer ha fallecido entre toda una humareda de suspicacias, ¿no? Fallece al primer mes del gobierno de Pedro Castillo, falta de comunicación, hay desconfianza en la población debido a la falta de comunicación de este presidente que en este último mes lo único que ha hecho es afianzar que su relación es netamente con el Movadez, con el Pensamiento Gonzalo. ha llenado la plaza de ministros con gente, pues, ligada al Sendero Luminoso, ¿no? Y realmente es una pena, es una pena, es una molestia para todos los peruanos, creo. Yo, como víctima del terrorismo, siento mi seguridad mancillada. Yo no sé lo que pueda suceder mañana. Es más, a mí nadie me asegura que Abimael haya muerto. Por eso es que el día de ayer, no sé si tú has podido ver en redes sociales, fue tendencia el hashtag queremos ver el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ese halo de desconfianza. No sabemos si estás muerto o no estás muerto finalmente. Bueno, eso es cierto, pero también hay un dolor permanente. Tú como víctima directa, porque a ti nadie te lo contó, nadie te convenció, nadie te usó en ninguna forma. Tú has padecido en carne propia. ¿Cómo han sido estos años, Vanessa, para ti? Y ahora, 29 años después, escuchar a personas de este gobierno defender el pensamiento de Gonzalo, defender, minimizar, tratar de decir que hay una persecución política, inclusive. ¿Cómo te sientes cuando escuchas cosas como esas? Mira, te comento que cuando ocurrió el atentado de Tarata, yo era una niña pequeña. Yo tenía solamente 5 años de edad. En el momento, mi mamá lo único que hizo fue tratar de salir adelante, olvidarnos que éramos víctimas y seguir trabajando y luchando para poder continuar con nuestras vidas. Desgraciadamente, pasaron los años y toda la pesadilla comenzó aproximadamente en el año 2000, en el que aparece la CDR, que en vez de tildar los de terroristas, los empezó a llamar revolucionarios, empezó a tildar esa época como la época de la lucha armada interna, y luego empezamos a ver cómo se volvían a dar los juicios a los que estaban sentenciados por terrorismo y empezaron a salir libres, ¿no? Y comenzaron el tema de las indemnizaciones. Ahora, 29 años después de la captura de Abimael Guzmán, vemos que desgraciadamente un grupo muy ligado a ellos ha llegado al poder. Y permíteme decirte que con todas las víctimas del terrorismo con las que yo he tenido contacto, todas nos sentimos indignadas de que estas personas hayan llegado al poder y que estén haciendo lo que están haciendo. Imagínate, en menos de un mes llegaron a cumplirle el sueño al Movadez, que era el cerrar la base naval del Callao. Jóvenes como tú necesitamos, Vanessa, ¿cómo han sido estos años? Quiero escuchar de ti. ¿Cómo han sido estos años para ti, para una víctima, que no solo tuviste que salir adelante con tu familia? Definitivamente. Definitivamente años muy difíciles. Yo quiero recalcar que el atentado de Tarata fue el 16 de julio del año 92, pero para nosotros no terminó ese día. No es que fue un momento que duró unas cuantas horas y que ahí terminó. No, nuestras vidas quedaron totalmente marcadas. Yo hasta el día de hoy sufro las secuelas, sufro las consecuencias. Yo perdí una de mis piernas a los cinco años. Cambió mi vida por completo. Pasé por un bullying que no tienes idea. Y a la fecha actual, es más, yo para tomar un baño, yo tengo que entrar saltando en un pie de la ducha. Situación que no viven las demás personas. Vanessa, quiero escuchar... Yo me demoro como cinco o seis minutos para solamente ponerme la prótesis, levantarme y salir. Así es. Igual Vanessa salió adelante. Vanessa tuvo que enfrentar todo esto para convertirse en la mujer que soy. Y te necesitamos, Vanessa, para que todo el país y el mundo escuche lo que fue esta violencia terrorista. Lo que fue, además, escuchar ahora, 29 años después, de que Sendero está en el poder. Y eso no lo podemos evitar. Coronel, la pregunta de Vanessa es una pregunta válida. ¿Cómo sabemos, porque no hemos visto el cadáver? El país entero, además, tiene esta incertidumbre. ¿Qué les decimos? Bueno, que haya muerto, eso es evidente. Él estaba enfermo ya. Así es, ya de hace meses. Inclusive, hace dos semanas ya se decía que iba a fallecer. Sí, ya había indicativos de que tenía una cesticemia. Él ha muerto por causas naturales. Si hubiera muerto por COVID, la cosa era más simple. Bueno, se incineraba el cadáver. Pero ya se sabía, se conocía. Es lo mismo que pasó con Alan García, que todo el mundo decía, queremos ver el cadáver. Lo que pasa es que el gobierno no ha sido muy transparente en esas cosas. Deben sacar el protocolo de necropsia. Y hacerlo público y mostrarlo. Y hacerlo público y mostrarlo. O sea, mientras más se oculten, más se generan estas dudas incertidumbre. Así es. Hay un personaje, además, que ha aparecido esta semana, que es el conocido como embajador de Sendero Luminoso. Él es Olaichea Caguas. ¿Recuerda usted, coronel, Vanessa, creo que también lo recuerdas, cuando ocurre lo de Tarata y este sujeto que fue procesado por terrorismo y que figura, además, en los atestados, en los documentos, en estas 680 páginas que he leído del informe completo de la Dirección de Investigación de la Policía, en donde está este sujeto como no ha habido. ¿Qué pasó en ese momento, coronel? ¿Por qué no se le captura? Él está como no ha habido el día que van a la casa de Abimael Guzmán. Sí, a él se le intervino. ¿Pero qué había pasado? De que le llamaban el embajador de Sendero en Inglaterra. Exacto. Pero en los documentos internos de Sendero nosotros encontramos un detalle, que él tomaba el nombre del partido, o sea, de Sendero, y eso había molestado al líder, Abimael Guzmán. Prácticamente era un tipo que vivía del partido. Se hacía atribuir que tenía cierta responsabilidad y no era así. ¿Qué cargo ocupaba? Él no tenía un cargo dentro de la organización. Pero se hacía conocido de esa manera y además pedía dinero, atribuciones. Claro, para su beneficio personal, porque el trabajo internacional de Sendero tenía responsables. Claro. Incluso lo hemos visto vendiendo polos. Vamos a escuchar lo que él dijo en nombre de Sendero en ese momento, y es una clara apología y una vergüenza, que diga esto sobre las víctimas de Tarata. En Miraflores, ustedes colocaron un choque de Tarata, a gente indefensa que no tenía nada que hacer. Y el señor, por primera vez la guerra les llegó a los señores que se dedican a hacer surfing. ¿Cuántas aldeas en los Andes fueron bombardeadas desde helicópteros, la gente tirada desde los mismos helicópteros, cuántos miles de muertos dejaron? Y nunca estos señores se preocuparon hasta que no le llegaron a tocar la puerta de su casa. Y si fueran a tocar al presidente Gonzalo, hay de lo que sucedería. Lo de Miraflores fue como consecuencia del asesinato de 100 prisioneros de guerra, una cosa que la vio el mundo entero, y quedó plenamente justificada y nadie se quejó por lo de Miraflores. Bueno, pero usted está lanzando en estos momentos una amenaza muy directa, porque está señalando que algo va a pasar. Piénselo bien. Hola, Chacahuas. Vanessa, volvemos contigo para poder invitar a todos los jóvenes, a todos los peruanos, a este día, a este día histórico de la captura de Guzmán, y también de alguna manera en la mente de todos los jóvenes que no recuerdan estas masacres de Sendero Luminoso, porque de alguna manera han idealizado incluso a este personaje, lo han ensalzado. Vanessa, tu mensaje para convocar a todo el mundo, hoy en Tarata. Justamente me gustaría decir dos cosas antes de hacer la convocatoria. Una, basta de la desinformación que ha causado durante estos últimos 20 años, Sendero Luminoso y toda su gente, que dijeron incluso que Tarata había sido obra de otras personas, obra política, que otra gente había metido ahí la dinamita, que ellos no tenían esa cantidad de explosivos. Porque esas respuestas me las dice mucha gente, y aquí claramente con este audio que tú has mostrado, se intensifica que sí, pues, fue obra de ellos, porque ellos mismos los están justificando, ¿no? Uno. Dos. Tenemos que luchar para que nuestra historia no quede en el olvido. Yo formo parte del FENAVIP, la Federación Nacional de Víctimas del Terrorismo, y nosotros ya estamos contando con el proyecto del Museo de Terrorismo Nunca Más la Historia de la Verdad, donde queremos contar la verdad de lo que ocurrió, sin tapar el sol con un dedo. Sabemos que hubo exceso, sí, pero todo fue a consecuencia de la lucha contra el terrorismo. Y es increíble que haya un Museo de la Memoria que le echa la culpa a los policías y militares que dieron la vida por defender nuestra patria. Yo creo que eso debe ser destruido por completo. Ahora, habiendo dicho esto, quiero mencionarles que el día de hoy, a las 3 de la tarde, tenemos una concentración en la calle Tarata, recordando los actos terroristas que ha ocasionado Sendero Luminoso en nuestro país. Uno, a las 6 de la tarde, también estaremos encontrándonos cerquísima en el Parque Kennedy. A las 6 de la tarde vamos a hacer una marcha conmemorando los 29 años de la captura de Abimael Guzmán Reynoso. Los peruanos no podemos seguir quedándonos en casa, sentados mirando las noticias y desde la casa apoyar. Tenemos que salir a las calles. En este momento, el pedido, el clamor ciudadano, es que Sendero Luminoso no puede estar en el gobierno. No pueden dirigir este país. Y no solamente por todo lo que han hecho en el pasado, sino porque ya vemos claramente que han entrado a destruir nuestro Estado, han entrado a destruir nuestras instituciones, a socavar la tranquilidad y la paz que durante tantos años hemos gozado y que tanto esfuerzo nos ha costado. Realmente es una situación insostenible. Nosotros no nos merecemos un presidente que no es capaz siquiera de dar una información oficial sobre la muerte de Abimael Guzmán. Es más, se fue a Puña, se fue a su pueblo. Me imagino que será que se ha ido porque aquí en Lima sale y la gente lo vapulea, le gritan, le piden vacancia a Pedro Castillo. Ha ido porque necesitaba un baño de popularidad. Porque claro, su tierra, su familia, su papá, su mamá, le dan la bienvenida, le dan el abrazo. Pero aquí sabe bien claro que no lo queremos. Vanessa Quiroga estuvo con nosotros aquí en PBO con Claudia Toro. Y gracias por tu fuerza, por tu valentía, Vanessa, y por tu mensaje.